Hola, mi nombre es Mati Vega y hoy quiero presentarles una cápsula acerca de cómo fue para mí la experiencia de hablar en público con Diego Molina en su academia de Molina Academy. Yo tenía bastantes expectativas con respecto a hablar en público, yo pensaba que nos iban a enseñar unas técnicas sencillas y fáciles y la verdad que fue un rompimiento no solo de mentalidad sino de fe, de esperanza, creer que cuando tú crees que Dios es quien ha dispuesto un tiempo para ti, un propósito y una asignación, creo que vale la pena que trabajes en ello y hoy en día pues este es mi trabajo. Quiero presentarles que para mí fue un verdadero reto, aún tengo un poco de dificultad en la técnica pero creo que con la experiencia de Diego y creo que también practicando el día al día espero tener un resultado y que el resultado sea pues hablar en público y no solo hablar sino hablar poco y comunicar mucho en poco tiempo. Gracias y nos vemos hasta la próxima.